¡Familia! ¿Qué tal están? Estoy en El Hierro, estoy de vacaciones, como podrán ver, en plena naturaleza. Estamos en tránsito, pero dije, no puedo dejar a mi familia de YouTube, que llevamos dos semanas subiendo vídeos de manera continua a YouTube, pues sin vídeo. Yo a estos días hablando un poco, he visto fotos, he visto algunos comentarios en redes y demás, y digo, voy a hablar sobre un tema que también a la gente le gusta, el ego. Yo distingo el ego a nivel musical, vale, y a la parte personal le vamos a dejar a un lado, de dos maneras. O sea, hay un ego positivo, que es el que tú dices, tú te valoras a ti mismo, tú valoras el trabajo que has hecho, te valoras a ti, pero sobre todo siempre tienes claro los pies en la tierra, esa sensación de decir, sé quién soy, sé que valgo mucho, sé que toco mucho, sé cuáles son mis cualidades, pero siempre me voy a centrar en seguir mejorando y sobre todo darme valor a mí mismo también. Después está el ego negativo, el ego de esas personas que hacen las cosas calladas, copiar en verdad es natural, al final todos copiamos, pero te copian tus ideas o primero te critican. A mí me ha pasado en redes sociales y me sigue pasando hoy en día. Muchísima gente cuando empecé hace cinco años me daba felpa, pero por todos lados, o sea, era rollo súper duro y mucha gente ahora se dedica a redes sociales o están intentando empezar el camino de redes sociales. Y a nivel musical es lo mismo, al final yo también he criticado, también lo reconozco, o sea, yo creo que es algo que todos hemos hecho, pero que con el tiempo aprendes a madurar y todo a discernir mucho entre lo personal y lo profesional. Después hay un ego que es el que me parece más curioso, que es el ego de los profesionales, no voy a hablar mucho de quiénes, pero me parece muy gracioso. No, el ego de yo, por ejemplo, tengo una plaza en un sitio, un conservatorio, una banda, una orquesta, lo que sea, y no llamo a otras personas porque son alumnos de. Es algo que yo he vivido, me da igual decirlo abiertamente, o sea, no me dan de comer a esta gente, pero es algo muy curioso porque al final no estás teniendo tu propio criterio, que es lo que deberíamos tener, tu propio criterio a la hora de decir, llamo a esta persona por lo que toca, no por con quién se junta, ni quién ha sido su profesor, ni por ese tipo de gente que está rodeada. Al final lo llamas por lo profesional que es y también por cómo es esa persona dentro de la mente laboral. Pero claro, yo no puedo saber cómo es esa persona en esa mente laboral si no lo llamo porque estaba juntado con otra persona. No sé si me entienden. Al final el ego es igual que el miedo, que es otro tema que puedo hablar en otro momento. Al final el miedo, el miedo no es el ego. El ego es algo que es positivo si lo sabes manejar, pero te puede ser muy negativo. Al final todo este tipo de gente, sobre todo lo último que yo comenté, me parecen gente que son infelices, o sea, esa gente no puede ser feliz. Es imposible que sea feliz. Así que nada, este ha sido un pequeño vídeo un poco improvisado en este pequeño paraíso, hablando del ego por algo que he vivido esta semana. No me ha revuelto. Al final puede dar la sensación de que estoy dolido o cualquier cosa. No, de verdad que no. Es experiencia propia y seguramente que a ustedes también les puede ayudar. El mayor consejo que les puedo dar, pero mi mayor consejo, tengan ego positivo, ego bueno, ego de valor a tu trabajo. Y sobre todo cuando conozcas a gente que toca distinto a ti, que toca mejor que tú, que es más experta, con mucho respeto. Y intentar aprender de todo el mundo, porque de todo el mundo se puede aprender. Así que nada, espero que les guste. Ya saben, vayan a comentarios, denle el like ese que tanto mola. Y nada, nos vemos la próxima semana y así ustedes tienen vídeos esta semana que no iba a ver, pero va a ver. Así que nada, familia, un beso.